Música ¿Quién es? ¿Bueno? Hola, hola chiquitita ¿Quién habla? Yo, ¿Quién más tonta? Ah, me asustaste, ¿qué pasó? Oye, ¿supiste que en la calle está un asesino? Serían matando gente No, amiga, ni te preocupes Eso solamente pasa en las películas ¿Y qué harás hoy o qué? Nada, voy a poner palomitas Y voy a ver películas Y voy a ver películas Oye, ¿en serio no te da miedo estar sola en tu casa? No Mira, mientras tú estés siempre en tu casa Vas a estar segura ¿Bueno? Hola ¿Quién habla? ¿Qué haces? Voy a ver películas Y voy a hacer palomitas Para ver películas de terror ¿Te gustan las películas de terror? Sí No me has dicho tu nombre ¿Para qué quieres saber mi nombre? Para saber a quién estoy viendo Muere, maldito destino Te odio, muérete Dale, dale, dale Muérete, maldito Solo quería saber si aquí es P. Sherman Calle o a la B426 Sí ¿Bueno? Adivina dónde estoy Te trazo mi vencedora Puedo abrir tus pies ¿Qué? No, 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 no Ok No sé dónde está, señor asesino Lo único que le pido es que... ¡No! ¡Ay! Por favor, auxilio, señor policía ¡Pues no! Puedo abrir tu puta ¡Pueda abrir tu puta! ¡Puedo abrir tu puta! ¡Por favor, ya no! ¡No, amor, amor! ¡No! I'm a boss-ass bitch 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 I'm a boss... B No, 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 no. Sorpresa. Sorpresa. Mother has arrived. ¿Qué estás haciendo o qué? Ok, ahí mismo, levántate. Una, dos, acción. Qué estúpido. Estoy muy pegando los contienzos, dale. Acción. No, no, no. No, no, no.